Amigos y amigas en todo el país, ¿cómo están? Espero que muy bien con este inicio de semana y ya estamos prácticamente a la mitad. El programa de hoy, Mesa de Análisis de Educación, como todos nuestros programas, intenta llegar hacia cada uno de nuestros radioescuchas y televidentes con programas innovadores de educación desde el campo de la Universidad Católica. Los saluda Roberto Briones Jiménez. Está usted en sintonía de 1190 AM en radio, canal 42 UHF, nuestra señal que llega a todo el Ecuador, incluyendo Islas Galápagos, y somos retransmitidos a la vez por el canal 74 TV Cable, 318 Univisa, y si lo prefiere, en TV Claro, canal 42. Repito, este programa, Mesa de Análisis de Educación, lleva siempre el interés fehaciente de nuestra alma mater, de nuestra Universidad Católica, por encontrar temas apasionantes que a ustedes, amigos, a quienes nos honran con su permanente relación, ya sea por la radio o por la televisión, nos distingue. Aquí tenemos hoy a la doctora Patricia Ordóñez, directora de Kinder Centrum, y quien es una muy reconocida profesional en el campo que le compete de la educación. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien, y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en este programa. Bueno, su tema, el tema que usted maneja es realmente apasionante, y de primera línea, tratándose de educación, ¿no? ¿Verdad? Kinder Centrum es una organización de más de, casi 18 años o más, de servicios, y quisiera en principio preguntarle cómo la doctora Patricia Ordóñez, médico, se involucró en este tema apasionante, ¿no? Bueno, yo pues ya tengo algunos años de haberme graduado aquí en esta Universidad de Médico. Inicialmente yo trabajé con adultos en neurología, pero luego los alemanes me propusieron que trabajara en Kinder Centrum, así que me tuve que poner a estudiar toda la patología de los niños, que es totalmente diferente, y el concepto de Kinder Centrum era que bajo un mismo techo el niño recibiera ayuda médica, psicológica, de terapia de lenguaje, de terapia física, de psicopedagogía, y bueno, en ese quehacer hemos estado, yo desde hace 16 años, porque el Kinder Centrum inició con otros dos reconocidos profesionales en el sur de la ciudad. Ahora Kinder Centrum está ubicado en la ciudad de La Alborada, a la altura de la clínica Kennedy. Y bueno, realmente es muy lindo el trabajo que yo realizo ahí. Estamos desde hace ocho años tratando de hacer prevención, que es la meta que todo médico debe de fijarse, y en eso estamos. Realmente tuvimos la suerte de que nos adjudicaran un proyecto que está relacionado con los niños prematuros y de bajo peso, y desde este punto de vista lo que pretendemos hacer es disminuir la cifra de niños con alteraciones en el desarrollo. Entonces, las alteraciones en el desarrollo, creo que debo explicar de qué se trata. Las alteraciones en el desarrollo pueden ser desde un problema de lenguaje, que es lo mínimo que un niño puede presentar, hasta el espectro autista, que viene a ser la polaridad opuesta. Y dentro de estas dos polaridades vamos a encontrar problemas de atención, concentración, hiperactividad, problemas en la motricidad gruesa, problemas en la motricidad fina. Entonces, hemos comprobado en Kinder Centrum que muchas de las alteraciones que los niños presentan es producto de la desinformación de los padres de familia de qué hacer para que el niño se desarrolle bien. Patricia, doctora Patricia, los padres de familia ciertamente no fueron educados ni siquiera para ser padres en la universidad, pero aún para identificar y tratar este tipo de impactos que de repente ocurren en los hogares. Tampoco los profesores, doctora Patricia, ¿verdad? Los profesores también necesitan este tipo de apoyo, ¿no? De parte de ustedes, por ejemplo. Así es. ¿Trabajan ustedes con profesores también? Nosotros trabajamos de la mano del padre de familia y de la mano de la institución a que el niño va. Porque no puede ser que Kinder Centrum va por un camino, en casa otro camino y en la institución otro camino. Entonces, así no vamos a tener un éxito en este tratamiento de intervención con el niño. Yo quisiera dividir esta entrevista en tres aspectos, básicamente. El primero tiene que ver con los padres y es el que primero vamos a abordar. El otro tiene que ver con los maestros, que es una vertiente que a mí me parece, en mi calidad de educador secundario y primario y universitario, me atrae mucho. Y la tercera parte, si le parece, que tenga que ver con los niños propiamente. Entonces, así nuestra conversación se enriquece más, porque yo sé que usted tengo que sacarle toda su maravillosa experiencia para el servicio de los oyentes y de los radioescuchas, que los televidentes que seguro estarán disfrutando de escucharla. Vamos con los padres. Entonces, efectivamente, doctora Patricia, no hay una universidad para padres. Y algunos, la mayoría, se arriesgan a tener las mismas características que tuvieron sus padres y sus abuelos, porque no fueron formados para educar niños, ni siquiera los regulares. Y de repente se encuentran con que hay un niño con discalculia, dislexia, problemas de motricidad, etc. ¿Cómo reaccionan, doctora? No positivamente, supongo. Bueno, aquí hay de todo un poco, porque muchos padres van porque el niño no puede hablar bien. Pero nosotros nos damos cuenta de que además de que el niño no habla bien, el niño tiene una grave alteración en su comportamiento. Al padre no le da tanta importancia a la alteración del comportamiento, pero sí le da importancia a que el niño no hable. Será lo que llama la atención para él en primera instancia. Claro, lo otro es que hay esto de que el niño es malcriado, ¿ya? Entonces, hacerle ver eso, eso sí es difícil, porque el padre cree que cuando se corrija el problema del lenguaje, se va a corregir el problema de comportamiento, ¿ya? Y las dos cosas van de la mano. Y usted como médico y experiencia que tiene tanto en educación, sabe que corregir esto de la conducta, que tenga otro patrón de conducta, es algo muy difícil, ¿ya? Entonces, el padre cree que es algo, un trabajo rápido, quiere saber rápido cuánto tiempo va a demorar la terapia del niño. Y eso es algo que es un poco difícil de decir, porque así como se le puede dar de alta a un niño cuando tiene ya seis meses de recibir terapia, por otro lado, tiene mucho que ver si en la casa se hace lo que nosotros proponemos, porque desde la primera cita, el padre sale con una lista de actividades que yo recomiendo para que deban de hacer en la casa. Y en este caso digo yo, porque yo soy la médica de Kinder Centrum, entonces el equipo interdisciplinario interviene y está totalmente informado de lo que se hace, porque ellos también han sido formados de esta manera. Claro. Donde son tres puntos que se dan mucha importancia en el desarrollo de los niños. El movimiento, el sentido del equilibrio y el sentido del tacto. Esos son los tres fundamentos de la pedagogía curativa. Pero esto no quería que habláramos de los niños, sino de los padres. En principio. Entonces, los padres que hacen esto al pie de la letra, porque yo les digo que lo deben de pegar hasta en la refrigeradora para verlo todos los días. Esto es una receta médica, pero sin pastillas. Los padres que lo siguen al pie de la letra, después de 10 días me dicen, la verdad es que he podido comprobar qué bien que me ha ido con el niño, porque he realizado todas las actividades como usted me lo sugirió. Y hay otros que tengo que ser sincera y decir que veo poca compromiso. Y entonces ahí lamentablemente tengo que ser un poco dura y decir, si no quieren hacer el trabajo, ustedes me dicen y lo dejamos aquí nomás. Pero este compromiso del padre y la actitud con que van a tomar el tratamiento es muy importante, porque se ha comprobado que los padres más relajados van a tener hijos que progresan más rápidamente. Sí, claro. Los padres más ansiosos, las madres mucho más aprehensivas, digamos, como que los chicos les transmiten ese tipo de cosas. Doctora, a ustedes llegan muy probablemente una mínima cantidad de todos los casos que se presentan en el entorno. Así es. ¿Verdad? Sí. Porque la gran mayoría probablemente lo ve como usted lo dice, es decir, es un malcriado, está malcriado y eso es todo, pero no llegan al fondo porque tampoco piden ayuda, ¿no verdad? Los que llegan a usted tal vez sean la menor cantidad y de esos hay algunos, como dice, que son muy seguidores porque creen que es posible mejorar, pero hay otros que se descuidan. Doctora, ¿qué estamos haciendo como país para ese otro gran ejército de padres que no están recibiendo nada? Bueno, en eso me encuentro justamente, doctor, en esta lucha. Eso vamos. En esta lucha y que para mí es un incentivo porque como médico yo no me puedo quedar cruzada de brazos. De acuerdo. Porque hay mucho por hacer y entonces hay muchos padres que quieren algo diferente para sus hijos. Y cuando digo algo diferente es en todo porque la educación está no solamente en la educación del niño, sino en qué es lo que como, en qué es lo que veo, qué actividades hago, qué hobbies tengo, ¿qué gustos tengo? Doctora, porque ese es su esfuerzo desde la parte privada, desde la fundación privada, desde la parte de la medicina privada como país. Necesitamos también hacer algo porque, claro, lo suyo se irradia. Hay cada vez más gente que quiere apoyarla, pero para ese gran conglomerado de personas que necesitan todavía, tal vez el Estado debería tener... Afuera maravilloso, sí, ha estado dentro de mis sueños poder trabajar con los padres. Porque aquí el trabajo, como usted dice, el trabajo empieza desde que ya son candidatas a embarazarse. O sea, deben de tener un poquito más de conciencia si realmente quiero ser padre o no. Porque yo estoy completamente convencida de que hay personas que no deben de ser padres porque no tienen esta naturaleza y me doy cuenta de que cada vez se está perdiendo más esa intuición, ese sentido de, digamos, de ser sensible a lo que el niño necesita. De acuerdo. Me doy cuenta de que los padres creen que es suficiente que el niño tenga la ropa y la comida, más no de preocuparme de cómo se siente este niño, que es lo fundamental aquí. Muchos niños presentan alteraciones porque hay una disfunción en el hogar o porque el padre da una orden y la madre da otra. Y entonces, en esta batalla de los padres, se va formando esta psiquis del niño totalmente desordenada. Entonces, así sea que haya padres que están divorciados, separados. Yo he tenido muchos casos en que están separados y divorciados, pero que quieren lo mejor para su hijo. Y ahí sí podemos avanzar. Tiene usted toda la razón. A mí me preocupa mucho siempre lo que usted está diciendo porque, ¿cómo formamos a ese ejército de padres que día a día están teniendo niños y a veces muy jóvenes? De repente, 16, 17 años, 15 años, ya una niña se embaraza. Y esos jóvenes, en realidad, reciben todavía menos apoyo que los más adultos que acuden a Kinder Centrum o a cualquiera de los colegios que tienen inclusión. Entonces, sigo pensando que tal vez la escuela no debería ser para los niños, sino para los padres. Bueno, sí, realmente yo creo que el problema aquí radica en que hay una información equivocada y que por el marketing el padre le ofrecen este audiovisual, va a hacer que su hijo sea brillante. Sí, se remediara todo. Es una información pasiva que no aporta que el niño tenga una interrelación y querer lo mejor para su hijo, pero dejarlo en un corral solamente viendo videos con una persona que se encarga de limpiar, de cocinar y en la noche llegan los padres y cuál es la interacción que tiene. Si es que tiene alguna interacción, porque hay muchas madres que también tengo que no trabajan, pero están y no están. Entonces, las dos polaridades, en este caso, el trabajar y el no trabajar y estar en casa, pero no hacer que mi hijo se, bueno, informarme de qué actividades son saludables para que mi hijo se desarrolle bien, también es un peligro, porque si solo está bien la computadora o en el celular o hablando por teléfono, entonces, ¿cuál es el tiempo que le presto atención a mi hijo? Correcto, correcto. Y lastimosamente, estimados amigos y amigas, estamos hablando con la doctora Patricia Ordóñez, directora de Kinder Centrum, de un asunto que es realidad en todos y cada uno de los ámbitos en que nos desarrollamos en educación. Llámese con el niño, con el joven, con el adolescente, hasta con los más grandes. Muchas ocasiones los padres están, pero no están. Por eso tenemos este interesante programa con la doctora Patricia Ordóñez y sobre el tema de Kinder Centrum y el servicio que está dando a la comunidad. Regresamos al siguiente segmento. El tema de Kinder Centrum y el servicio que está dando a la comunidad. La doctora Patricia Ordóñez ha hecho toda su carrera médica aquí en la Católica, se graduó de médico y ahora es directora de Kinder Centrum y ciertamente están haciendo una extraordinaria obra en el trabajo con niños y con padres. Ahora actualmente me está contando usted que tienen un proyecto con la maternidad en el que va a dar o está dando conferencias para padres. Cuéntenos un poco de eso, doctora. Bueno, el trabajo se inició en el mes de abril y las charlas de sensibilización yo doy todos los días miércoles en la maternidad, donde las personas que van son padres, madres, abuelitos de los niñitos que están en cuidados intensivos. Ay, mire usted, ¿y para qué hacen eso? ¿Cuál es la razón? Porque la mitad de estos padres que están ahí vienen de fuera de la ciudad. Exacto. Entonces, mi labor ahí es informarles a los padres que estos niñitos que están ahora en cuidados intensivos, una vez que ya vayan a la casa, ¿qué cuidados deben de tener? Y aquí el cuidado se basa en cuidar los órganos de los sentidos del niño, ¿ya? ¿Cómo este entorno que ellos provean va a favorecer o va a entorpecer el desarrollo del niño? Entonces, si se van a Santo Domingo o si se van a Quevedo, por lo menos se llevan esto de alerta de que el niño no debe de hacer esto, ni lo de acá, ni hay que confrontarlo con los celulares, cómo deben de ser los sonidos, cómo estimular el sentido del tacto, etc. Luego, los padres que ya permanecen aquí en Guayaquil, cuando el niño ha cumplido, ha podido ya pasar los 2,000 gramos, entonces el niño ya estará apto para que junto con su padre vayan a Kinder Centrum y nosotros ahí todas las semanas trabajamos dando charlas sobre cómo debe de ser el entorno. Es decir, ese es uno de los temas principales, cómo debe de ser el entorno de estos niños, qué movimiento debe de ser favorable para el niño, los masajes. Se trabaja mucho también con las emociones de la madre porque es muy fácil decir, tenemos que promover la lactancia y para poder lactar debo de estar tranquila. Pero, ¿cómo llego a estar tranquila si yo no le enseño a la mamá cómo estar tranquila? Porque es muy fácil decir, tienes que estar tranquila, pero en el cómo. Sí, bueno, ese es otro punto que me anima a preguntarle otra cosa. Evidentemente las emociones es otra parte fundamental en la interacción humana porque no es solo la razón. Estas emociones que en ocasiones usted tiene que ver, tal vez, madres que están separadas de los padres o de repente que odian a los padres porque las engañaron o viceversa, y que evidentemente no están en la mejor disponibilidad emocional, ¿verdad? Y eso afecta inclusive hasta la calidad de la leche materna. ¿Verdad, doctora? Bueno, sí, hay diferentes corrientes que dicen que afecta la calidad de la leche materna, pero aún así se sigue promoviendo la lactancia, digamos, como que es la mejor leche. Y una de las cosas importantes que se les hace conocer a las madres es que mientras les están dando de lactar, no pueden ni estar viendo televisión ni hablar por teléfono porque es el momento de conectarse con este bebé y conectarse con el contacto visual, hablándoles, ¿ya? Nosotros aquí tratamos de aprovechar y de estimular mucho esta teoría del vínculo y del apego porque estamos también previniendo la parte emocional de este bebé, ¿ya? Ah, por eso es que se llama, permítame hacer una digresión, Mamá Canguro, el programa en la maternidad. En la maternidad se llama Mamá Canguro. El programa de usted se llama Cangurín. Cangurín, que es en alemán, pero este programa de la maternidad apunta a que el bebé tiene que estar en contacto, piel a piel, con la madre, todo el día posible. O sea, mientras más tiempo, mejor. Pero el padre también puede hacer de cangur. O sea, si la madre por alguna razón se tuvo que levantar, el pecho del padre también sirve, ¿ya? Entonces, nosotros complementamos ese trabajo que hace la maternidad dándole los seminarios y las charlas de capacitación a los padres porque este proceso dura tres años, ¿ya? Esto no es algo de que ya vino a tres o cuatro charlas y el padre ya está preparado. Son cosas que hay que oírlas, escucharlas una y otra vez. Muchas veces yo mando tarea de pensar qué me provoca, por ejemplo, este llanto de mi bebé. Porque aquí nos enseñan a pensar poco y sobre todo a pensar en mis emociones. Sí. Trato de que estas madres lleguen a aprender que yo no debo de responsabilizar a otro de mis emociones, sino de que yo soy responsable de lo que sienta. No tiene la culpa ni el vecino, ni mi hermano, ni mi abuelito, porque de esa manera estoy asumiendo también la maternidad de manera más consciente y más responsable. De acuerdo. Los padres que salen ya de sus cursos, ¿cuánto dura cada curso especialmente? No, pues las charlas son todos los lunes de cuatro a seis. ¿Y más o menos dura cuánto tiempo el padre tendría que hacer? O sea, son tres años que tengo que trabajar, digamos, con este niño dándole seguimiento. Pero las charlas en sí duran un año. De acuerdo. Empezamos en el mes de mayo, terminamos en el mes de mayo. ¿Padres de toda edad? De toda edad, los padres, y tenemos todavía cupos para las madres que estén escuchando este programa y tengan bebés prematuros, tenemos cupos para que puedan asistir. Está de más decir que gracias a que este proyecto ha sido apoyado por Alemania, este proyecto es gratis. Es decir, los padres... Indecentro nace como una, por la influencia alemana, ¿no? Sí. ¿Pones el nombre? Así es. Ya, ya. ¿Sigue siendo apoyado con recursos alemanes? Muy poco, porque la idea es que nos autogestionemos, pero yo siempre presento proyectos dependiendo de las necesidades que veo que hay en el medio. Entonces, esto es algo que no se está haciendo aquí y que nosotros pues lo hemos implementado y que creo que le servirá a la comunidad a conocer que tenemos el cupo, que pueden llamar a los teléfonos. Por ejemplo, si yo quisiera, porque me parece interesantísimo, con algunos padres que me han, de alguna forma a veces consultan, ¿cómo hago llegar a Kinder Centro? ¿Ustedes tienen alguna página web en la que pueda accesar los teléfonos? Sí, estamos en Facebook, el teléfono es 2278-229. 2278-229. 229. Sí. Y estamos en la avenida Guillermo Pareja, en el Albocentro 5B. Albocentro 5B. A la izquierda está la clínica Kennedy de la Alborada y nosotros estamos a mano derecha, en el primer piso alto. Ah, mire, no sabía, honestamente, pero me parece interesante porque está en pleno centro, ¿no? O sea, es accesible en todas formas, desde el norte y el sur. Sí, es muy accesible, así es. Muy accesible. Ustedes, amigos y amigas, pueden ir a Kinder Centro o llamar o accesar a la página web, seguramente habrá alguien que los informe, sobre todo los servicios que este estupendo centro de apoyo para los niños y niñas y para los padres también, ¿no? Así es, doctor. Lo tienen a la mano. Vamos a seguir conversando con la doctora Patricia. Doctora Patricia, ahora, una vez que sabemos que los padres necesitan apoyo y que a veces no lo tienen porque desconocen, ¿no? Porque no fueron informados antes de ser padres sus responsabilidades, simplemente fueron. Ya los niños, vamos a entender que crecieron y que tienen edad escolar y ya hay que ponerlos en la educación inicial que se llama ahora, ¿verdad? Ahora viene la otra etapa. A más de los padres hay que orientar a los profesores. Entonces, un niño que, por ejemplo, tiene alguno de estos, digamos, problemas. A mí me cuesta mucho llamarle problemas porque en la escuela nosotros lo que hacemos es educarlos. Yo le digo niños con diferencias de aprendizaje porque realmente así es en el colegio. Doctora, los profesores, yo no sé si estarán capacitados los profesores para tratar estos temas, para manejar a estos niños. Bueno, pero para eso también está Kinder Centrum para asesorar al maestro, para dar sugerencias. Cuando el niño recibe un informe, se da también recomendaciones para los padres y para la escuela. Y nosotros vamos a la escuela para tener una entrevista con la directora, con la maestra del niño, porque también es importante observar al niño en otro entorno que no sea Kinder Centrum. Es totalmente diferente. Sí, es totalmente diferente. Entonces, eso es muy importante que vayamos todos por una misma línea. Si están preparadas las profesoras y otras no, pues yo me he encontrado con muy gratas sorpresas en instituciones que he visitado últimamente. Pienso que habría que hacer algo que yo alguna vez lo hice con unas maestras de preescolar del colegio americano. Porque aquí, en esa época, la directora... Ahora poco, ¿no? Ahora está Gisela Ceballos. ¿Hace tiempo? Sí, no, esto fue hace como cuatro, cinco, seis años. Tenga la seguridad que si usted habla con Gisela Ceballos, mi amiga, que es la directora, va a quererlo, porque ella siempre está en esa línea. En esa época era Mariana de Canchón. Mariana de Canchón, sí. Ella organizó este seminario que se llamaba La importancia de la biografía del maestro en la educación del niño. Qué interesante. Y eso, en lo profundo, ¿de qué trataba? Se trataba de ir revisando la infancia de los maestros. Entonces, yo hice un trabajo en bloques de tres semanas, un día cada semana. Trabajaba con las experiencias que estos maestras habían vivido en su infancia. Los bonitos recuerdos y los recuerdos desagradables, y los trabajábamos con una técnica en acuarela, con música de fondo. Había muchas que no habían podido todavía solucionar algunos problemas, pero eso era importante para saber que tiene que trabajar en ese aspecto, ¿ya? Pero lo más rico también fue que si se trataba de todas las maestras de preescolar, entonces yo como ser humano voy a entender a mi compañera, porque voy a conocer un poquito de la infancia de ella, y voy a aprender que este ser humano tal vez no tuvo la suerte de tener una infancia como la mía. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que si yo no he sanado algo que yo como niño viví, yo eso lo voy a transmitir de una manera inconsciente en algún niño que por alguna razón me hace recordar. Me semeje a lo que yo viví, sí. Entonces, eso es lo que se quiere evitar también. El maestro psíquicamente tiene que ser sano. Sí. Y eso tenemos que buscar también. Sí, doctora, usted me toca otro tema que es apasionante. Pero es que sí, yo trabajo ahí, entonces en algunos colegios me dicen, bueno Patricia, pero es que no podemos obligarlos, pero si no obligamos a que hagan ese trabajo, porque yo les voy a decir algo, aquí en Guayaquil es más difícil que las personas entren en introspección, en la sierra no, y todo tiene que ver la ubicación geográfica. Y hasta el clima, ¿no? Así es todo, porque aquí todo es plano, la gente está para afuera, entonces recogerse se nos hace un poco más difícil, pero hay que hacerlo. Doctora, poner en las manos a un hijo de una maestra que yo no sé cómo manejará el cerebro de mi hijo, y yo que soy profesor de desarrollo del pensamiento, me aterra, ponerle el cerebro de mi alumno o de mi hijo en manos de alguien que no pueda manejarlos, y que además tenga problemas psíquicos, y esa a veces puede ser el profesor. Así es. Terrible, doctora. Pero esto hay soluciones, y vamos encontrando, como usted dice, respuestas, que nos permitan mejorar. Por lo tanto, los colegios y las escuelas también podrían accesar a usted y poder conversar sobre estos temas. Claro, porque además del servicio de intervención y de prevención, que es el servicio de cangurín, nosotros también estamos en constante actividad, dando seminarios para terapeutas, profesores, maestros, y padres de familia también. Por ejemplo, si hay niños que tengan alguna duda, los colegios podrían enviarlos a usted y luego interaccionan para mejorar. Por supuesto, claro. ¿Verdad que sí? Se puede hacer eso. Hay pocos servicios en Guayaquil que den este tipo de cosas interesantes, ¿verdad? Claro, pero se está trabajando, yo pienso que cada vez más, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con la guardería Aventura en Pañales, de una manera seguida y conjunta, porque una guardería usted tiene que pensar que el padre ya llega a ver a su hijo a las cinco de la tarde, y si nos hemos dado cuenta en el camino de este niño que hay algo que tal vez no esté el lenguaje para la edad que debe estar. Uno nota que hay algo. Entonces, ¿qué cosa más bonita que ya el niño haya recibido la ayuda adicional que necesitaba? Y que el padre de familia ya lo va a ver y ya tiene ese asunto solucionado, que tiene que salir otra vez a buscar la terapeuta. Por supuesto, y en eso Kinder Centrum da hace mucho tiempo un extraordinario servicio, doctora, y es un servicio especializado, pues usted es la muestra de ello. Amigos y amigas, en este interesante coloquio con la doctora Patricia Ordóñez de Kinder Centrum, regresamos al próximo segmento con esto y más. ¡No se vayan! ¡No se vayan! Amigos y amigas, recuerden que estamos en su programa Mesa de Análisis de Educación, un programa del sistema radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, transmitido desde el campus de la Avenida Carlos Julio Arosemena. La Universidad Católica emite este mensaje para que todos nuestros televidentes y radioescuchas, que ciertamente se cuentan por cientos y miles, puedan conocer de primera mano y de la boca y la presencia de los mejores exponentes de la educación ecuatoriana, temas no regulares, temas no tratados, temas novedosos, como el de hoy. La mejora en la calidad para esos niños que a veces no tienen las mismas oportunidades por diferentes razones. Doctora, ¿verdad? Así es. Hemos hablado de los padres y nos falta mucho sobre los profesores. Recuerde que yo soy uno de ellos, entonces me interesa mucho. Porque los niños le pueden llegar a 100 pequeñitos y ciertamente es cuando el papá más se preocupa, ¿verdad? En la inicial, como que el papá más se preocupa, ya cuando están más grandes como que los dejan abandonados a su suerte. A mí me toca eso en los colegios. Ya por el muchacho secundario no van a las reuniones, van es por los pequeñitos, por el grande no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Sí hay problema, porque el muchacho grande también necesita, ¿verdad? El apoyo. Doctora, entre los problemas más serios que se pueden detectar en los muchachos ya más grandes, porque hemos hablado de los más pequeñitos, entre los más grandes, vamos a suponer ya un jovencito entre la octavo y décimo de básica, que ya están como los 14, 15 años, doctora, se ha dejado pasar tiempo y de repente aparece un problema. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se ven en esta edad? Bueno, si es un chico que antes no ha presentado problemas, eso es una gran alarma de que cosas están pasando en el entorno de este niño, porque si es que es algo que lo ha venido presentando antes, ya si estamos hablando de algo ya un poco crónico, digamos, no es nada que me sorprenda, pero si es algo que empieza de la noche a la mañana, como cualquier enfermedad, es algo que me tiene que estar dando señales de que hay algo en el entorno del chico que está pasando, el chico está sintiendo algo. La mayor cantidad de problemas en esta fase es, por ejemplo, los problemas del lenguaje comprensivo. Casi siempre son problemas en la materia, tanto del lenguaje como en las matemáticas. También inglés, pero aquí también influye mucho el componente de que si el chico tiene facilidad o no para el idioma, porque no todos tienen, ¿ya? Entonces, yo también recomiendo mucho las actividades que los padres realizan en la casa. Si nosotros como adultos no estamos acostumbrados nunca a leer un libro, ¿ya? Entonces, es raro que vamos a exigirle a los chicos que también tengan amor por la lectura, ¿ya? Las pantallas o los medios de comunicación que existen ahora son muy rápidos, son muy útiles, nos dan soluciones rápidas, pero no podemos pasarnos como adultos el transcurrir del día entero pegados a esto solamente si mi trabajo me lo permite. En mi caso, no puedo porque mi trabajo es con los seres humanos y lógicamente utilizamos la pantalla como una herramienta. Pero muchos de estos chicos necesitan es que sus padres se pregunten, ¿qué está sintiendo mi hijo? Porque en esta época de los 14, de los 15 años, están muy a flor de piel los sentimientos de los chicos. Entonces, es muy importante que junto con estos programas de las actividades, tanto del colegio o como si está en una academia de inglés, que el chico tenga tiempo para dispersarse, para el arte. ¿El deporte? ¿El arte? El arte y el deporte en cualquiera de sus expresiones. Debería ser recomendable en los colegios y escuelas para los niños, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo totalmente, yo lo veo desde el punto de vista educativo y pedagógico. El logro de la inteligencia intuitiva, solo el deporte te puede ayudar. En muchos casos, el arte es despertar de la sensibilidad, que es tan importante para un ser humano completo. Y luego vienen los más grandecitos todavía, ya los que están en bachillerato. Son otros los problemas a veces allí, ¿verdad? Claro, son otros los problemas, pero igual, si como educadores hemos empezado a incentivar que la música y que el arte forma parte de mi personalidad, que no es un adorno aparte, sino que eso incluye, como decía mi abuelita, que uno tenga una gracia, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que puedo recitar, que puedo tocar guitarra, que puedo bailar, ¿ya? Entonces, eso va junto con la persona, acompañándolo desde que es más chiquitito, porque si se lo imponemos de un momento a otro, a veces puede ser contraproducente, pero si desde pequeños hemos hecho el camino para que esto sea algo natural, nos va a ir mejor. Entonces, hay los instrumentos que son recomendados dependiendo de la edad del niño. En la edad de los 14 años, yo siempre recomiendo que el padre puede decirle al chico, quiero que me compres un piano, no va a comprar un piano de cola para que después digan, no quiero. Puede comprar una guitarra en el mercado artesanal, irse acompañado de alguien que tenga un buen oído para comprar algo armonioso, pero todo es importante aquí, hasta el gesto que hace el instrumento. La guitarra tiene la forma de una mujer y tiene un acercamiento. Del cuerpo de la mujer, del cuerpo, sí. Sí, pero tiene también este gesto de acompañar. Entonces, eso es muy importante en esta época que se dan tantos cambios hormonales, que a veces los chicos no saben por qué están alegres, están tristes, por qué lloran. Y aquí lo importante es que como padres les demos ese espacio para manifestar. Yo me acuerdo que uno de mis hijos me decía a mí, mamá, tengo ganas de llorar y no sé por qué, no importa, mi hijito, llore. El hecho ya de que el niño le diga eso es una gran batalla. Un gran avance. Un gran avance, porque quiere decir que el niño puede manifestar lo que está haciendo. Lo que siente. Lo que siente, pero para eso los padres debemos dar el espacio. Si siempre voy a estar ocupada con otras personas y no con mis hijos, entonces voy a dejar pasar un tiempo maravilloso. Y la asertividad que es algo tan importante, no es la capacidad para expresar lo que se siente. Y muy bien, porque muy pocos chicos realmente lo hacen. A veces los padres sin querer o queriendo, yo creo que sin querer, evitan que los niños expresen sus sentimientos con los famosos clichés. Los hombres no lloran. Sí, ese tipo de cosas que antes eran comunes y gracias a Dios va pasando poco a poco. En todo caso, doctora, llegamos al punto culminante de la tercera parte. Hemos hablado de los padres, de los profesores. Ahora hablemos del niño. Ese niño que luego se convierte en joven y luego en adulto. Ese niño que comienza con un cerebro, dicen los neurolingüistas y los neurocientíficos, abundante en neuronas y que en la edad en que comienzan los primeros años hay una poda neuronal y hasta que quedan las neuronas que tienen que quedar. Ese niño que aprende por imitación, doctora. Ese niño que puede tener alguna dificultad detectable y que ustedes como Kinder Centrum lo ayudan. Ese niño que puede tener algunas cosas que fácilmente el padre pueda detectar. Por ejemplo, doctora, en ese niño, ¿qué cosas son las más comunes que los padres podrían fijarse para detectar y llevarlo a Kinder Centrum? ¿Qué cosas serían las más comunes? Bueno, aquí tenemos que hacer una diferencia en las edades. Estamos hablando, por ejemplo, puede ser un niño de siete meses que la madre nota que perdió la conexión con ese niño. Y le estoy hablando de algo, de un caso muy específico, real, con ejemplos. Aquí la suerte es que la madre pudo detectar que el niño se desconectó y el niño se puede desconectar porque hay algo en el entorno que ha motivado esto. No necesariamente autismo. No necesariamente. Y no es que hay que dar por sentado que el niño, porque es hijo de estos padres, va a ser igual y va a tener facilidad para conectarse. De acuerdo. Entonces, cuando hablo de conectarse, significa tener un vínculo, comprenderse. Entonces, eso en un bebé de meses. Ya cuando estamos hablando de un niño de un año, hay que ver cuáles son las funciones básicas que el niño tiene que ir cumpliendo según su desarrollo. Si no puede caminar a la edad que normalmente deben de caminar todos los niños. Unos se demoran más, otros menos. Importante también es observar la conducta del niño. Ya nosotros hablamos de que hay tres procesos que se dan en secuencia y que algunas veces se entrelazan. El andar, el hablar y el pensar. Porque el paso de la horizontalidad a la verticalidad es el primer logro de este niño de la conquista de su voluntad. Es decir, de poder decir, ok, aquí ahora estoy de pie y tengo la perspectiva del mundo de un punto de vista diferente. El segundo paso ya cuando el niño ya puede caminar es que empiece a hablar. Y más tarde el proceso del pensar. Esos son tres fases perfectamente diferenciadas que muchas veces se entrelazan. Porque no significa que el niño no piense. Y eso del pensar va ligado a lo que usted me habla de la imitación. Porque si yo pongo un video, la madre me dice, sí, pero el niño dice lo que dice ahí. Claro, pero lo está imitando, no porque lo está pensando. Lo está repitiendo. ¿Ya? Sí, claro. Entonces, esas cosas tengo que tener muy en claro. El contacto visual, cómo es la conducta de este niño. Es normal que un niño de dos años a veces haga berrinches. Yo tengo que saber cómo contenerlo. ¿Ya? Pero es importante también que el padre sepa que este niño debe de crecer con reglas bien demarcadas. Que si se puede en esta casa, que no se puede en esta casa. ¿Ya? Eso es fundamental, ¿verdad? Porque es que vemos muchos niños desbordados. Las abuelas decían, muchacho malcriado consigue papá y mamá en la calle. Encuentra padre y madre en cualquier parte. Y es cierto. Sí. Los padres de repente creen que es bonito que diga malas palabras, pero cuando el niño va a la fiesta de la amiguita no lo vuelven a invitar. O lo miran mal. Claro. Aquí lo grave es que muchas veces el niño llega al preescolar y recién se dan cuenta que el niño no tiene contacto visual, que el niño no habla. O no escucha. O que el niño no escucha. Entonces, una de las primeras cosas que se recomienda en esta historia clínica larga que nosotros hacemos es que los órganos de los sentidos deben de estar indemnes para iniciar este proceso del aprendizaje. Doctora, y usted nos está abriendo ahí el camino para la investigación. Precisamente mi materia requiere que se usen los órganos de los sentidos para observar en la investigación. Ah, pero claro. Yo comienzo, por ahí yo comienzo. Sí, y este cuidado de los órganos de los sentidos no solamente es en los niños prematuros. En los niños prematuros tiene que ser de una manera especial. Pero en los niños que nacen a término, yo muchas veces tengo las condiciones ideales para que este niño se desarrolle bien. También embarazo sin ningún problema, nació por parto normal, amamantado un año. Y luego viene la gran catástrofe. Y la gran catástrofe es que o se hizo una sobreestimulación del niño y lo neurosensorio está totalmente sobreestimulado. O se le dio muy poco a este niño de estimulación. Entonces, estas dos polaridades existen. O te quedas corto o has exagerado. Exactamente. Doctora, perdóname que la interrumpa porque se me viene otra cosa a la mente. Este asunto de la sobreestimulación, los niños trabajan ya con juegos de video, juegan con el Nintendo. Ya Nintendo ni existe, pues con el teléfono, el Facebook. ¿No estarán sobreestimulados estos cerebros? Definitivamente están sobreestimulados. Y sobre todo, que usted sabe que el sistema nervioso no está terminado de madurar. Correcto, así es. Entonces, está lejos de hacer bien, estamos haciendo un daño. Y el concepto aquí no es que es el contenido del programa, del audiovisual. Correcto. Es el tipo de estímulo que está recibiendo el niño que no es favorable para su desarrollo. Entonces, el padre de familia es muy renuente a aceptar esto porque no es que se trata de que vamos a satanizar y vamos a decir nunca, sino que todo a su debido tiempo. Mientras más tarde el niño empiece con estas destrezas, mejor. No tienen por qué tener miedo los padres de que no van a poder manejar el internet. Claro, por supuesto. Y después viene el otro tema pavoroso que es el de la pornografía, no más grandes, que también es un problema de sobreestimulación terrible. Amigos y amigas, hemos terminado nuestro tercer segmento con la doctora Patricia Ordóñez. Y como ustedes ven, resulta un tema apasionante. Volvemos al final con esto y más en su programa Mesa de Análisis de Educación. En este interesante programa Mesa de Análisis de Educación hemos tratado diversos tópicos con referencia a la educación, no solo de los programas de inclusión que parecerían ser el fuerte en estos momentos históricos en que la educación camina hacia allá, a la necesidad de programas de inclusión. Porque no son niños de inclusión solamente los niños con depauperizaciones de tipo intelectual, cognitivo o físico. También son considerados así los niños que tienen algún tipo de superinteligencia o otra diferencia. En todo caso, lo que estamos tratando es con la doctora Patricia, y habemos tratado en este programa con la doctora Patricia Ordóñez es este apasionante trabajo que está haciendo ella y Kinder Centrum para los padres de familia sobre todo. Porque claro, padres de familia, no hay universidad para padres, escuela para padres escasas, y por supuesto se necesita siempre apoyar a estos padres, sobre todo aquellos que sí son genuinamente padres de familia. Y hay otros que los abandonan y por tanto no llegan esos a sus manos, doctora, sino más bien esos que se preocupan por sus niños, independiente de la edad, ¿no? Es independiente de la edad, nosotros recibimos niños hasta los 12 años, de 0 a 12 años. Muy bien. Entonces estamos para brindar asesoría a los padres de familia, para trabajar con los niños, estamos también para dar asesoría y acompañar a las instituciones educativas, a los maestros, para hacer un trabajo específico cuando hay un niño que necesite este tipo de asesoría especial en lo que se refiere a su aprendizaje, porque hay niños que tienen un aprendizaje más lento, ¿ya? Entonces todo ese trabajo se lo hace en Kinder Centrum. Eso por un lado. Por otro lado, pues nosotros también hacemos evaluaciones, hacemos diagnósticos, también tenemos un espacio donde es como un espacio de juegos para los niños entre los 2 y los 4 años, que este servicio se llama Kinder House, está orientado a que el niño en esta edad desarrolle las destrezas que debe desarrollar para que al preescolar llegue ya sin algún problema. Entonces este servicio lo implementamos desde el año pasado y nos ha ido muy bien, porque así yo voy a estar segura de que el niño va a entrar al preescolar sin tener ningún déficit, ¿no? Entiendo. Entonces ese, digamos, es el otro campo. Y el otro campo tan apasionante es de la prevención, que estamos estudiando, y sería fabuloso poder hacer un trabajo de investigación de cuántos porcentajes de niños con alteraciones en el desarrollo hay ocasionado por la desinformación de los padres de familia, ¿no? En este caso me motivó a hacer el trabajo con los niños prematuros porque vi mucha polaridad. Por un lado, padres que por el temor de sacar a sus bebés prematuros los encerraban o los tenían incomunicados con nadie durante un año, luego el niño desarrollaba un espectro autista, ¿ya? Por otro lado, padres de familia que yo veía y que me contaban que desde los 2 meses los están llevando al cine, entonces realmente yo estaba horrorizada y dije, bueno, aquí hay que hacer algo, y en eso se presentó la oportunidad de adjudicarnos un proyecto que fue preparado por nosotros por mucho tiempo hasta que ya estamos en el momento de ejecución dando el servicio de atención a los niños prematuros y a sus padres de familia, y eso quiero que la comunidad lo sepa, que nos pueden llamar porque el servicio para los niños de escasos recursos es totalmente gratis. Tenemos este mismo servicio de asesoría para padres que tuvieron hijos prematuros y que tienen un niño de un año, de dos años, ¿qué se puede hacer para que este niño se desarrolle bien? Sí, sí, sí. Porque hay la coincidencia de que muchos niños prematuros ya tienen hermanitos mayores prematuros también, o sea, esto es algo que se repite. Sí, se repite. Bueno, doctora Patricia, yo quiero agradecerle profundamente por su generosidad de estar aquí, a Kinder Centrum, por supuesto, por permitirle a usted estar acá, tenerla, y sobre todo por su explicación tan prolija, pero tan clara, para nuestros televidentes y radioescuchas. Ojalá que sea esta, de hecho es la primera ocasión, pero que no sea la última. Yo con mucho gusto. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, el tema es apasionante. Amigos y amigas, y aprovecho también que la doctora está acá para agradecer y felicitar a José Fernando Gómez Rosales en la maternidad, que está trabajando en este proyecto y ha dado apoyo a la doctora para el proyecto de prevención con padres de niños prematuros. También para felicitar a mi noble ciudad de Guayaquil, mi Guayaquil querido, que está celebrando las fiestas en este mes juliano, y que por supuesto también me motiva a decir viva Guayaquil, y que Guayaquil por la patria. Hoy hemos entrevistado a una guayaquileña brillante que nos ha dejado como legado el hecho de que la educación sigue siendo prioridad después de la salud, y que el cerebro de los niños siempre debe anteponerse al cerebro de cualquier otro ser humano. Los niños tienen siempre la ventaja, ¿verdad doctora? Así es. Así debería ser. Ojalá se comprenda correctamente. Los niños deben ser los privilegiados, y su cerebro ni se diga. Regresamos a la siguiente semana con esto y más. Gracias por escucharnos y vernos. Que tengan un muy feliz resto de semana, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!